...de la Universidad de los Andes y me traen muchos recuerdos porque yo tuve la posibilidad de irme un año, padre, a trabajar con una fundación que se llama la Fundación Kettering en Dayton, Ohio. Mi jefe, el jefe gringo, el gran jefe, había sido premiado como el mejor gobernador del estado de Alabama y había sido ministro de Salud y Bienestar del presidente Gerald Ford. Usted recordará, para los que conocen un poquito de historia, que vale la pena, la historia es fundamental en la vida de las personas y ahora pues o se desconoce o no la cambia. Cuando viene la elección de Nixon contra Kennedy, ustedes se acordarán de un proceso que se llamó el Watergate, que era que estaban chuzando de la campaña de Nixon a la campaña de Kennedy y eso se armó un escándalo y le tocó renunciar al presidente Nixon y entró en reemplazo el presidente Gerald Ford. Eran republicanos contra Kennedy, que finalmente gana ya cuando es la disputa presidencial. Gana Kennedy. Este señor tuvo el privilegio de haber sido secretario de Salud y Bienestar de Ford y yo a su vez el privilegio de poder trabajar con un hombre tan importante en cosas que suceden en sociedades de las que tenemos mucho que aprender y otras cosas no hacerlo, porque son los ejemplos de la vida. El automóvil, ustedes recordarán esos carros que se prendían dándole manivela. El automóvil, el T, el modelo T, que se lo inventa Ford. O sea, ¿cómo pasamos de lo que era el carruaje o la bicicleta al automóvil con el modelo T que se tenía que prender a manivela? Pues hubo un señor apellido Kettering que se inventó el switche. En inglés se dice el self-start, la llave que usted mete inmediatamente genera la combustión. Solo ese paso de la manivela a la llave para la combustión transformó la industria automotriz del mundo. Y eso fue un señor de apellido Kettering que dejó una fortuna inmensa, años 20, 30, casi 200 millones de dólares, y decidió dejarla solamente para personas que reflexionaran sobre una sociedad mejor. No hizo nada de invento científico ni tecnológico, sino filantropía pura. En ese momento estuve un año y empezamos a trabajar en unos colegios enormes distritales en Bogotá. Seis colegios se escogieron. Los colegios que más se destacaban, y usted los debió conocer porque eran comunidad religiosa, era el Colegio San Pablo a José. ¿Se acuerdan? Ese colegio fue innovador y fue de los primeros colegios que enseñó toda la educación práctica para que el estudiante no saliera solamente con habilidades académicas, sino de trabajo, que es lo que ustedes hacen. ¿Ustedes se acuerdan que eso fue una corriente de pensamiento y educación que creó los INEM? Y los INEM funcionaron. Yo no sé por qué se acabaron. Bueno, es que aquí llega cada genio y cambia todo. Los INEM eran la experiencia primaria. Antes, y debió ser por la época, porque ustedes tienen muchos años, de lo que era darle herramientas al estudiante para que saliera con capacidad de generarse su empleo o una carrera técnica o tecnológica, si quería escoger algo que fuera distinto a lo profesional. Entonces, estar aquí, padre, me trae recuerdos muy gratos porque mi primer trabajo con comunidades lo hice en los seis colegios muy grandes del distrito y estaba el San Pablo Apóstol, que no era del distrito, pero que les competía por excelencia y calidad académica. Lo felicito porque usted es muy joven. Educar es una labor muy difícil, especialmente con un mundo hoy paralelo, como el de las redes sociales, que llenan al joven de hipersensibilidad cuando el 90% de lo que hay ahí es mentira, es basura. Y va a ser peor con la inteligencia artificial. Quiero darle las gracias a Ana María Orozco, la coordinadora académica. Aquí se encontró con un exalumno que es compañero mío. ¿Sí fue buen estudiante o no? O regular. ¿Sí fuiste bueno o fuiste vago? El mejor deportista. Oiga. Yo te creo, ¿eh? Sí. Yo te creo, ¿eh? Las directivas de la institución, un saludo especial. Y a todos ustedes, que tienen que aprovechar los escenarios de libertad. No se les olvide nunca. Nunca. Ustedes pueden profesar hoy en Colombia cualquier ideología. La diferencia es que hay unas que creen que uno es tonto y que aún un funcionario del Estado le puede decir cómo pensar. Y hay otras en las que creemos que el Estado tiene que reducirse de tamaño. Porque corrupción siempre va a haber en el Estado. Y si vamos a agigantar el tamaño del Estado, va a haber más corrupción y nos van a controlar la vida. Yo no quiero que me controlen la vida. Yo quiero tomar decisiones. Pero cualquier decisión tiene que ser sobre un marco de leyes. En anarquía no hay sociedad. Hay destrucción. El orden viene de arriba. Como es arriba, es abajo. El orden, la disciplina y la voluntad, que es la fuerza moral, es la que nos garantiza el éxito, a pesar de la adversidad. La libertad no es un regalo. Es una conquista diaria. Requiere valentía, compromiso y un sentido claro de responsabilidad. Como jóvenes tienen el poder de moldear el futuro, pueden ser los líderes de nuestra nación, los que necesitamos, aquellos que además defenderán los principios de libertad y progreso para todos. Sean optimistas en un mundo donde el pesimismo vende, donde las malas noticias dominan. Es importante que mantengan una visión constructiva. La historia ha demostrado una y otra vez que la humanidad progresa cuando se levanta para enfrentar desafíos con fe y determinación. La fe es la certeza de lo que no se ve. La esperanza tiene duda. La fe no duda. Las reformas del gobierno se están llevando a cabo bajo una falsa premisa de que todo está mal. ¿O no le ven que todo está mal? Todo. Si bien es cierto que existen fallas y áreas que necesitan mejoras, no podemos aceptar la narrativa que nuestra sociedad está completamente rota. Este enfoque exagerado ignora los muchos logros y avances que hemos conseguido a lo largo de los años. Reformar para corregir y para mejorar es necesario, pero debe hacerse como un reconocimiento equilibrado de nuestras fortalezas y debilidades como Estado y sociedad y no bajo una visión catastrófica que solo busca justificar cambios radicales, innecesarios e imprudentes. Hay que trabajar para lograr una mejor Colombia, una Colombia próspera, fuerte y unida, pero sin perder de vista los aspectos positivos y los logros que también forman parte de nuestra realidad. Hoy el médico lo han convertido en curandero, el científico homologado en yerbatero, el congresista como yo puede ser un bloguero, el influencer se volvió maestro, el tiktoker se volvió el dios de la verdad y cualquiera puede ser elegido presidente de este país o de cualquier país, al paso que vamos. Estamos en la era de la mediocridad, el conocimiento, la experiencia, el mérito, el esfuerzo, los pilares del progreso han sido removidos como si fueran una ofensa. No es que el mérito se desprecie, es que nunca, nunca se había vuelto la ignorancia tan popular, tan fácil de vender. Las redes sociales que se suponían serían avance de la humanidad hoy tienden a ser un retroceso. Nunca la minoría había hecho de la mediocridad y de la falta de esfuerzo una consigna moral. Las pocas ganas que hay de estudiar, esforzarse y memorar diariamente se contrastan con las muchas que hay de ver y realizar un baile de tiktok. Hoy los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. ¿Para dónde vamos como sociedad? Debemos expresar lo que pensamos de manera abierta, debatir nuestros desacuerdos con honestidad y siempre buscar la solidaridad. No caigan ustedes, que son jóvenes, en la trampa de promesas imposibles de cumplir y que al final van a terminar limitando su libertad. El populismo promete a las personas el cielo y la tierra cuando se sabe que es imposible lograr. Es hacer promesas irrealizables con el fin de ganar apoyo sin importar las consecuencias ni la verdad. Nuestra policía, nuestro ejército, nuestros increíbles veteranos son héroes que merecen nuestro apoyo total en quebrantado. Son hombres y mujeres que dedican sus vidas a protegernos, a salvaguardar nuestra integridad, nuestra seguridad y mantener la paz en nuestro país. Su valentía y sacrificio son la columna vertebral de nuestra nación y es nuestro deber cívico como colombianos honrar y apoyar su labor incansable. Quiero hacer un último llamado y es no dejarse llevar por emociones momentales. Es fundamental que ustedes hagan conciencia de la realidad del aquí y el ahora. La mente es engañosa. La mente vive dibujándole a una cantidad de expectativas y las redes ayudan a desviar la atención del aquí y el ahora. Y llenan al individuo de una cantidad de necesidades que no tienen, de expectativas innecesarias y de emociones que terminan generando conflictos. Por eso es tan importante entender que esos aparaticos, que también son un invento maravilloso, que cambió la civilización humana, que uno no puede vivir sin eso porque desde que abre sus ojos me lo estira la mano a ver si está el celular ahí. Si se perdió el celular es casi como si se le perdiera a uno la vida. Que en tiempo real tener la información de las noticias, de lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Israel, lo que pasa en el Cauca, estás viéndolo todo, que puedes conversar con tus amigos, que puedes opinar, también tiene el veneno de la dualidad del ser humano en la Tierra. Usted puede ser bueno o ser malo. Usted tiene libre albedrío. Pero lo que usted haga trae consecuencias en su vida y en su entorno. Ustedes son los más expuestos hoy a que la realidad paralela los controle, a creer verdades que no lo son. Por eso hay que ser más avispados, más atrevidos que lo que nos están vendiendo. Pongan en duda la información. Pregunten. Piensen que ese beneficio de un individuo genial, como Steve Jobs, que tuvo el talento de comprimir todos los servicios en un aparato, también puede ser usado como propaganda depredadora, como propaganda para odiar, como propaganda para incendiar un país, como pasó aquí en el 2001, con lo que yo llamo el estallido criminal. Recuerden que el camino hacia un futuro está en sus manos. Uno ya en la curva del camino va en descenso. Todos hemos sido jóvenes y joven tiene que superar un terrible defecto que se llama la arrogancia y es creer que sabe lo que no sabe. Es desafiar al que tiene la experiencia. No se compra con títulos la experiencia. Escuchar a los viejos ahorra problemas. Y al final de cuentas, uno trasiega en la vida. Uno también tomó decisiones malas, uno también se escapó, uno también hizo cosas que no ha debido hacer. Y al final lo que te queda es una experiencia sólida para saber hoy qué decisiones vamos a tomar. Siempre con convicciones. Y cada decisión, pensando en que lo que yo dé sea más para el beneficio de una mayoría que para sencillamente adornar mi ego. En esa dualidad del bien y el mal siempre está el ego presente. El ego, que uno puede decir es el diablo, si lo quisiera llamar así. El ego está presente y el ego es lo que hay que dominar. Cuando usted domina el ego, la vida es más feliz. Usted necesita menos para usted y más alegría cuando lo que usted recibe se comparte. Entonces, padre, le dejo a los alumnos a que pregunten lo que quieran preguntar con respeto. Yo soy abierta a las preguntas, así sean controversiales. Piensen que estos espacios hay países que no los tienen, que ya los perdieron. Y que es importante que ustedes, que van a crecer para compartir espacios o haciendo empresa, trabajando en lo que ustedes quieran o participando en política, que no hay que satanizarla, porque hay que verla como una misión de servicio, no para enriquecerse, sino para servir a los demás. Ustedes pueden ser los concejales, los alcaldes del futuro. Piensen en el país. Gracias. Aplausos ¡Gracias!